¿A qué hora fueron estos cuatro micro sismos? El primero de 2.8 grados a las 11.06 de la mañana. Aquí se ven clarísimos los tres micro sismos que se sintieron con intensidad. Un minuto después es este, el de 3 grados. Y el tercero 2.4 a las 11 de la mañana con 8 minutos. Hubo uno cuarto, le decía, 2.1 a las 2 de la tarde con 23 minutos. Los tres primeros tuvieron epicentro al suroeste de Álvaro Obregón y el cuarto al noreste de Magdalena Contreras. ¿Qué son los micro sismos? De acuerdo con el Instituto de Geofísica de la UNAM y el Servicio Sismológico Nacional, son movimientos ocasionados por pequeñas rupturas en el interior de la Tierra, las cuales ocurren cerquita de la superficie y a pocos kilómetros de profundidad. Son comunes porque el país se ubica en el llamado cinturón de fuego, donde se registra gran parte de los sismos a nivel mundial. Para que sea considerado como micro sismo debe ser menor a 3 grados. ¿Por qué no sonó la alerta sísmica? Bueno, les recuerdo que no se activa para sismos locales, es decir, con el epicentro es en la Ciudad de México. La alerta está diseñada para detectar sismos que ocurren en la región sísmica, en la más activa del país, que es la zona de subducción de la Placa de Cocos y la Placa de Norteamérica, que está ubicada a lo largo de la costa de Jalisco, Colima, Guerrero, Oaxaca y de Puebla. Es decir, las alertas suenan cuando el sismo se registra en la zona costera del Pacífico Mexicano, porque ahí lo sienten los sensores, Enrique. Gracias. 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 Gracias.